Nos hemos reunido con Patim y hemos coincidido en la necesidad de colaboración entre organizaciones del tercer sector y el Ayuntamiento de Castellón, la administración más cercana al ciudadano. También hemos coincidido en la importancia de la prevención y tratamiento en drogodependencias, así como educar a la ciudadanía en la igualdad. Pero si algo le preocupa a los ciudadanos y las ciudadanas y también a Patim y al Ayuntamiento es el empleo. El empleo sobre todo en colectivos de mayor dificultad de inserción y en esa línea vamos a trabajar muy estrechamente con proyectos sociales específicos.